Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arena. Estamos hoy de celebración, bienvenidas a Inspiración Hispana al episodio número 100, increíble que ya llevamos dos años y medio haciendo este podcast de inspiración para otras hispanas inmigrantes y qué mejor manera que celebrarlo hoy con una española, bienvenida Yolanda Barías. Gracias, gracias, muchas gracias Marcela, muchas gracias, qué bien y enhorabuena por tantas hispanas realizadas y tantas entrevistas, que ya estamos en el... y qué orgullo ser la 100, muchas gracias, muchas gracias. Guau, increíble, mira, el otro día hablé contigo, que tuve la oportunidad de charlar un rato contigo y me encantó, dije, ella es perfecta para el episodio número 100, sobre todo creo que no hemos tenido una española hasta la fecha, así que bienvenida a Inspiración Hispana, Yolanda, un placer tenerte aquí. Sí, bueno, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio de Hispana realizada y darme la oportunidad de charlar contigo en esta maravillosa plataforma que tú tienes y que es tan interesante para todas las hispanas, muchas gracias. No, para nosotros de verdad es un honor contigo hoy, porque sé que tienes una historia súper inspiradora y una energía le va a encantar lo que ella tiene para hoy. Bueno, Yolanda, ¿cómo es que una ingeniera agrónoma viene a los Estados Unidos, pasa de trabajar en un campo netamente de hombres y te metes y te incursionas en el mundo de la decoración, del diseño? Bueno, pues la verdad que es una larga, larga historia, pero yo vine aquí a Estados Unidos hace 10 años por un proyecto familiar. Mi marido es civil engineer, es ingeniero de caminos y le ofrecieron en aquel momento, hace 10 años, bueno, pues el poder venirse aquí a Estados Unidos con proyectos muy grandes de carreteras y de puentes, en fin. En aquel momento mis hijos tenían 3 y 4 años, eran muy pequeños y decidimos que podía ser una muy buena oportunidad el venirnos aquí a otra cultura, a otro país. Bueno, siempre ves este país como el objetivo, ¿no? del país grande, donde puedes encontrar de todo. Y es verdad que yo tuve que dejar de trabajar completamente porque para mí fue un parón profesional muy grande y fue difícil, pero yo pensé, bueno, yo allí voy a llegar, tú sabes, ¿no? Cuando uno se hace sus historias mentales y no, yo voy a llegar, voy a trabajar sin problemas. El niño, no pasa nada, yo en 3 meses, 4 meses, yo soy bilingüe, eso es que tontería, ¿sabes? O sea, soy una persona con formación y no va a haber ningún problema. Bueno, pues qué diferente, ¿no? la realidad a lo que uno cree que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, primero nos movimos de España a Dallas. Estuvimos viviendo en Dallas, en Texas, por 6 años y hace 4 años que nos trasladamos aquí a Atlanta porque mi marido se mueve por proyecto. Entonces el primer proyecto fue allí y luego ya después, cuando terminó aquel proyecto, entonces nos trasladamos aquí a Atlanta. Y aquí fue cuando, después de mucho tiempo, que sí que tenía la necesidad de hacer algo, de trabajar, de volver a empezar, de hacer algo diferente, donde conseguí poderme reinventar porque me tuve que reinventar muchas veces, pero esta yo creo que fue mi reinvención, ¿no? Así como el grande, el luminoso, ¿sabes? El cartel este que uno siempre dice, este es mi momento, ¿no? Mis hijos ya eran más mayores y, bueno, llegó la oportunidad y la agarré con todas las fuerzas y dije, ahí voy, ¿no? De esta me lanzo, de esta me lanzo. Así que un poco, bueno, así un resumen de toda, de 10 años, ¿no? De muchas cosas. El otro día que conversamos me dijiste algo bien interesante. Y para citarte textualmente, dijiste, en Atlanta encontré la luz. Sí, así fue. ¡Wow! Eso es poderoso. Sí, así fue. ¿Qué quisiste decir con que aquí encontraste la luz? ¿Cómo descubriste esa luz que te estaba esperando? Sí, pues yo creo que cuando una persona es empresaria, yo creo que es algo, la verdad que creo que es algo muy vocacional. Como cuando eres médico, cuando eres profesor, o sea, no es algo que de repente un día te levantas y dices, no. Es algo que tú llevas dentro y es algo que forma parte de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, de tu objetivo de vida. Y entonces es algo que tú como que siempre tienes en tu cabeza, o sea, realmente no es algo nuevo, sino que es algo que tú esperas a que de repente un día aparezca porque todos los factores confluyen para que eso aparezca y se pueda hacer realidad, ¿no? Entonces, en Dallas no me pasó. En Dallas estuve intentando hacer, pues bueno, trabajé de profesora, trabajé con la cónsul honoraria de España en Dallas, estuve en el consulado. Hice cosas porque necesitaba trabajar, pero no vi realmente que confluían esos factores como para decir, ahora me lanzo, ¿no? Y aquí pues todo empezó gracias a unas conferencias que se hicieron en la Asociación Latina, ¿vale? Y que explicaron que, bueno, pues que lo que realmente me di cuenta cuando fui a esas charlas es que yo no era la única persona que tenía esa necesidad. O sea, que cuando fui allí descubrí que no era un ser extraño, que lo que me pasaba a mí no era diferente, o sea, que había mucha más gente que estaba como yo, que quería cumplir un sueño que tenía una necesidad pero que no sabía muy bien cómo hacerlo porque no entendía bien las fórmulas o la manera en que se podían hacer las cosas en este país. Entonces yo dije, bueno, si hay tanta gente que está como yo, podemos ayudarnos entre todas, ¿no?, a ver qué sale de aquí, ¿no? Y entonces a través de esa charla empecé a interesarme, a informarme, a ver qué podía hacer y dije, bueno, pues tengo que hacer lo que sea, pero lo hago, ¿no? O sea, este es el hilo conductor que me va a llevar hasta donde yo quiero. Y así fue, o sea, me cogí de ese hilo y empecé, di un curso porque necesitaba relacionarme y necesitaba aprender. Siempre se necesita aprender porque, aunque yo tengo un máster en dirección de empresas, pero bueno, aún así necesitas refrescarlo y actualizarlo porque la formación siempre es importante. Entonces decidí, bueno, pues eso, empezar a moverme en el mundo en donde la gente era como yo, ¿no? Donde era la gente diferente porque no trabajaba o no quería trabajar o, ¿me entiendes? O sea, al final es unirte a ese grupo de gente en donde te identificas y que realmente te pueden ayudar porque todos están en la misma onda, ¿no?, en este caso y con las mismas circunstancias. Bueno, te puedo comenzar de nuevo cuando encontraste esa luz. ¿Cómo has hecho para abrir este camino en un área normalmente dominada por hombres? Ok, o sea, a mí la verdad que, el otro día te lo decía y es verdad, a mí me gusta trabajar con hombres, ¿no? Pero es verdad que también hay diferentes tipos de hombres, mentalidades de hombres, sectores, trabajos, hay de todo, ¿no? Pero para mí lo más importante para que tú realmente te sientas respetada, hagas lo que hagas y más, en este caso, en ese sector, es la formación. O sea, creo que la formación es básica en cualquier nivel. O sea, no tiene que ser formación solo en el área en la que tú trabajas porque al final una empresa se compone de muchas áreas, ¿no? Entonces, puedes formarte en marketing, puedes formarte en informática, puedes formarte, no sé, en recursos humanos si quieres tener gente. Puedes formarte en lo que tú estás haciendo, en este caso, si yo quiero algo de diseño, lo que sea. No, siempre puedes dar cursos, siempre puedes ir a charlas. O sea, la formación es básica y para mí la formación es como un vaso vacío que tienes que ir llenando junto con la experiencia. Entonces, a medida que ese vaso está lleno y siempre ese vaso también va creciendo porque no es un vaso que tiene un límite, ¿no? O sea, tú te formas, adquieres experiencia, pero entonces te tienes que formar un poco más, sigues teniendo experiencia. O sea, es como se van siempre nivelando, pero siempre tienes que tenerlos vivos. De manera que cuando consigues que la formación y la experiencia ya estén a un nivel alto, eso para mí es la clave de la seguridad. Y cuando una persona está segura, se siente fuerte, se siente respetada, sabe que lo que dice tiene sentido, que nadie le va a decir, pero qué tontería estás diciendo y eso te hace pequeño, ¿no? O sea, es la manera de que tú sientas que digas lo que digas o hagas lo que hagas, la otra persona lo va a percibir como, wow, esta persona es una profesional, ¿no? Porque sabe lo que dice, no solo porque lo sabe, porque lo ha aprendido, sino además porque tiene la experiencia de haberlo usado y que funciona. Y todo eso es un cóctel que al final te hace sentir segura y yo creo que también, o sea, al mismo tiempo, por ende, ¿no? Te hace sentir respetada. Bueno, y hablando de trabajar con hombres. ¿Qué le recomiendas a las mujeres hispanas, no solamente a cualquier mujer, sino a las hispanas, para que puedan incursionar en ese mundo del trabajo que es trabajar con hombres cuando ellas son las jefas? Uy, qué difícil. Porque a los hombres no les gusta que no sean jefes, ¿no? No, pues básicamente eso, lo mismo que hemos dicho, o sea, al final es, o sea, la gente percibe lo que tú proyectas, ¿no? O sea, entonces, tú tienes que proyectar que eres, bueno, en este caso, porque tú me dices que eres jefe, que eres el líder, que eres el que diriges la compañía. Y para dirigir una compañía, pues tienes que demostrar lo que hemos dicho, ¿no? Que tienes formación, que tienes experiencia, que tienes un perfil determinado. O sea, también es verdad que mostrarse a la gente con una imagen u otra imagen también hace que la percepción que tiene la otra persona de ti sea más seria o menos seria. Quiero decir, todo al final es la percepción que la otra persona recibe y todo eso tiene que ser positivo y profesional. No puede ser, o sea, tú no puedes dirigirte a alguien como si fuera tu amigo o, ¿me entiendes? O sea, es una relación de muchos factores en donde la percepción siempre tiene que ser seguridad, confianza y profesional. Y profesional incluye también la imagen. O sea, la imagen, me refiero, pues a la hora posiblemente, pues de vestir o de, ¿me entiendes? Hay veces que uno tiene que ir con un poco más de cuidado porque los hombres, pues ya sabes, ¿no? Depende del nivel que tenga el hombre, pues también tienes que mostrarte de una manera o de otra. Pero siempre, siempre mantenerte en tu sitio y ser muy seria, muy profesional y dar el mensaje que quieres dar sin que haya ninguna duda de que ese es el mensaje y nada más, ¿me entiendes? Y hablando de trabajar con hombres, ¿cómo manejas la cuestión de las emociones, sobre todo nosotras las mujeres, que a veces nos dejamos llevar demasiado por las emociones? Pues al final volvemos otra vez a lo mismo, aunque sea reincidente otra vez en volverla, pero es que es lo mismo. O sea, cuando tú te sientes débil es cuando realmente la otra persona se apoderá de ti. O sea, tú tienes que mantener, o sea, tus emociones las controlas en la medida en que tú te sientes seguro, ¿sabes? Porque cuando tú estás, por ejemplo, si a mí un cliente me pregunta algo y yo sé que lo que estoy diciendo no sé si es o si no es, eso me crea inseguridad. O un trabajador, yo no tengo personal, pero suponiendo que sea una empresa que alguien tenga también trabajadores. Si le vas a decir algo pero no estás seguro de lo que vas a decir, esto te va a generar inseguridad. Y él va a transmitir que tú estás inseguro, ¿me entiendes? Entonces, al final, pues es un poco siempre lo mismo. O sea, es sentir que lo que tú estás diciendo, pues es, bueno, pues es lo que tú sabes que es correcto y lo transmites de esa manera para que el otro lo perciba como trabajo y como que es lo que se tiene que hacer. Que siempre puedes hablar de las cosas de, oye, pues esto está mejor, esto está peor, pero siempre manteniendo ese respeto y esa distancia que yo creo que es importante porque es lo que te da también esa seguridad, ¿no? Cuando se rompe todo eso es cuando tú te vienes abajo y cuando realmente todo se vuelca hacia el negativismo, ¿no? ¿Qué te ha dado Estados Unidos que no te dio España? Buena pregunta. Pues me ha dado cosas buenas y cosas malas, o sea, no todo es bueno aquí. Pero ahora mismo sí me ha dado la posibilidad de desarrollar el sueño que yo llevaba siempre dentro y, bueno, me ha dado la posibilidad de manejarme en otro idioma, que yo no soy bilingüe porque no lo soy, pero sí me siento, bueno, pues que me puedo mover con el inglés como hace 10 años no me movía. Y sobre todo eso, ¿no? La posibilidad de que ha llegado mi punto de madurez en el que sí entiendo que puedo desarrollar lo que, pues eso, ¿no? Ese instinto y esa semillita que llevabas dentro y que no sabías cuándo sacarla, bueno, pues ya la saqué y ahora hay que hacer crecer la planta, ¿no? Porque no solo basta con plantar la semilla, luego hay que cuidarla, regarla y hacer que eso acabe siendo un árbol, ¿no? Lleno de frutos interesantes. ¿Qué cosa haría diferente hoy que no existe hace 10 años cuando llegaste a este país? Pues quizás hubiera, o quizás hubiera, yo siempre me da pena no haber empezado este proyecto antes, eso me da pena, porque yo pienso que durante todos esos 10 años, a lo mejor no los 10, pero haber empezado el proyecto hace 5, o sea, me hubiera gustado adelantar esta decisión, pero quizás yo no hubiera estado preparada o quizás las circunstancias no se hubieran dado, o sea, en la vida al final a uno le da pena que las cosas pasen en un momento determinado, pero cuando pasan es porque ese es el momento, seguramente antes no hubiera salido bien y después hubiera sido tarde, o sea, al final uno tiene que asumir que en este punto, pero no en este ni en este, en este es en el que, pum, salta la llama, ¿no? Y así es como lo entiendo, me da pena, pero lo acepto, ¿no? Porque entiendo que la vida y las circunstancias son así. Cuéntanos de YB Interiors, ¿qué servicios ofrecen? Bueno, yo creé la empresa porque descubrí, y eso sí fue un descubrimiento para mí, que además de tener mi mente de ingeniero cuadriculada y así todo muy organizado, todo y todo muy en su sitio y todo perfecto, soy muy perfeccionista también, descubrí que podía ver las cosas en el espacio como muy bien ubicadas y además podía ver las cosas, las cosas que para mí no estaban correctamente puestas, las veía terminadas, o sea, tenía como la capacidad de poder transformar un espacio en mi cabeza de una manera muy sencilla. Entonces, una amiga mía, bueno, empecé a hablar con mis amigos y a ir a sus casas y a decirles, oye, esto podías hacerlo así, esto podías hacerlo así, o sea, siempre veía como que las cosas se podían mejorar. A mí me encantan las transformaciones, creo que las transformaciones son apasionantes, me encanta ver cómo un espacio está, cómo coges un espacio en un momento y cómo solamente un mes después ese espacio es completamente diferente y se ha transformado como del gusano a la mariposa, ¿no? O sea, es una transformación que no tiene, o sea, que no te puedes ni imaginar, ¿no? Es algo muy grande que se disfruta mucho porque realmente es muy visual, ¿no? Y es algo que además luego lo puedes usar. Entonces, bueno, descubrí que tenía esa cualidad y dije, bueno, pues voy a explotarla, ¿no? Y entonces, gracias a mis amigos que me apoyaban y me decían, oye, yo creo que puedes hacer lo que puedes hacer, lo digo, bueno, pues mira, como te decía, ¿no? Aquí tengo el hilo para arrancar con la motivación y con el apoyo y con la formación que necesito en este momento para poder arrancar. Y lo otro, pues bueno, o sea, yo creo que lo voy a ir desarrollando también a medida que vaya trabajando. Me formé, por supuesto, de mis cursos de decoración, de diseño de interiores, de decoración, de feng shui, o sea, hice muchas cosas también para formarme y estar dentro del sector en el que estoy con el conocimiento de, bueno, de la materia que estoy manejando. Y luego dije, bueno, y luego ya lo desarrollaré. Porque como yo en España también trabajaba en construcción y me gustaba mucho todo el tema de la transformación, digo, bueno, eso ya luego lo iré manejando, ¿no? Pero tiene que haber un comienzo, un objetivo, y luego tienes que darte tiempo también para ir desarrollando el proyecto, equivocándote, volviendo para atrás, volviendo para adelante. O sea, todo tiene un proceso, o sea, las cosas no son así y ya. Entonces tienes que permitirte también ese tiempo de proceso, de maduración y de ir desarrollando tu proyecto con el objetivo siempre claro que ya desde el principio te fijas y que sabes que tienes que llegar ahí, pero tienes que recorrer ese camino. O sea, no hay caminos fáciles. ¿Qué se siente sentarse a disfrutar de una taza de café en la cocina ya terminada, lista de un cliente, y que digas, wow, esta cocina la hizo una española en los Estados Unidos? Pues mucha satisfacción. La verdad es que sí, cada proyecto que hago para mí es como, no sé, es como de repente darle vida a algo, ¿sabes? Y crear algo, y es como que empieza así de pequeño y luego se hace así grande, y cuando al final consigues el objetivo bien sea porque, pues eso, ¿no? Porque hago un proyecto de decoración o un proyecto de transformación de una cocina, de un baño, una chimenea, unos bookshelves, lo que sea, es verdad que uno siente mucha satisfacción. O sea, proyecto a proyecto es como proyecto conseguido y qué bien, porque al final mi trabajo es un trabajo de tener un contacto muy cercano con el cliente. Yo necesito conocer muy bien lo que quiere el cliente, saber exactamente por qué quiere hacer ese proyecto, cuál es su ambiente, y eso crea mucho vínculo también con el cliente. Con lo cual, además de la satisfacción profesional de conseguir terminar el proyecto, es la personal de ver que esa persona que no conocías, pero que ahora ya es tu amigo, ¿sabes? Está disfrutando como tú y contigo de esta transformación. Entonces es algo como una sensación doble, ¿no? Porque realmente sí consigues crear ese vínculo de amistad con los clientes, y de hecho a mí los clientes me acaban invitando al cumpleaños de sus hijos, a las celebraciones de los domingos, de las barbacoas, y es como, oh my god, porque es verdad que te sientes muy unido a ellos, ¿no? Porque llegas a entrar en su interior, ¿sabes? Y conocer muchas cosas de su vida, de sus intereses, de lo que quieren, porque al final, o sea, que duda cabe, que para poder saber, para poder hacer un proyecto con éxito, más de este, en mi caso, ¿no? Que es todo decoración y remodelaciones, tienes que entender y conocer muy bien, porque cada cliente es un proyecto diferente, no tiene nada que ver uno con otro, y entonces ahí es donde está también el conocerle bien y crear un buen vínculo con ese cliente. ¿Qué consejo le puedes dar a esas mujeres que sueñan en comenzar un negocio, pero que el miedo las está paralizando? Pues el miedo es algo que forma parte de tu vida y que es algo que siempre vas a tener, aun incluso cuando abras tu empresa, siempre hay miedos, inseguridades, pero lo importante es que quieras hacerlo. Y parece un tópico, pero es verdad, o sea, si tú quieres, tú puedes. ¿Por qué? Porque quieres. Y como quieres, vas a mover las fichas y las teclas y vas a hacer lo posible por conseguirlo. Miedo, miedo hay, miedo siempre hay porque uno no sabe de todo. Y es verdad que tú dudas y, bueno, lo importante es que tengas una duda y la puedas resolver. O sea, hay que gestionar ese miedo y gestionar esas dudas. Pero yo le recomendaría que si realmente es lo que quiere y realmente es su sueño, que lo haga, porque al final es mejor hacerlo y que te salga mal que vivir toda la vida con el pensamiento de que no lo has intentado. Eso es mucho más frustrante porque no te has dado ni siquiera la oportunidad y uno tiene que darse la oportunidad de hacer las cosas y equivocarse o no equivocarse, pero darse la oportunidad, no quedarse siempre con la sensación de que fui cobarde y no di el salto, porque yo creo que eso es peor. Y eso es peor. Y además, el fracaso forma parte del éxito. O sea, no hay una cosa sin la otra. Entonces, bueno, pues hoy estoy peor, mañana estoy mejor, pero tienes que seguir y seguir y seguir porque te vas a encontrar con todos los obstáculos como en la vida. O sea, al final una empresa es parte de la vida. Entonces, al final tienes que asumir que eso existe. No es que ya lo monto y ya está todo perfecto. No, o sea, cada día tienes un obstáculo que vas a tener que superar. Pero eso es bonito también porque al final esos son retos que te hacen más grande, te hacen más maduro y te hacen crecer. Así crecemos, equivocándonos. Entonces, eso no puede ser un obstáculo. ¿Me entiendes? Si te tocara emigrar de nuevo, ¿escogerías a los Estados Unidos una vez más? Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Porque es verdad que, aunque aquí es difícil, pero también me ha dado cosas muy buenas y muy bonitas. Aparte de lo de la empresa, o sea, creo que es un país que tiene, bueno, está avanzadísimo con respecto a otros países y que te ofrece muchas posibilidades a muchos niveles de educación, de familia. En fin, que sí. Yo creo que, yo estoy contenta con... O sea, no nos arrepentimos de haber venido todo lo contrario. ¿Te sientes una hispana realizada? Me siento una hispana en proceso de realización. No, a ver, o sea, me siento feliz por haber iniciado mi proyecto y haberme enfrentado a todos esos miedos que hemos hablado. Pero yo creo que la realización también, la realización plena llega también con el tiempo, ¿no? O sea, yo estoy en ese proceso en el que me siento feliz, siento que ya he dado el paso, siento que estoy ahí y que estoy mucho mejor que estaba porque estoy haciendo lo que yo quiero. Pero es verdad que la realización plena, o sea, llega cuando... Llega yo creo que un poco más adelante, ¿no? Cuando ya han pasado... Ya tienes como muchos años, ya tienes mucha historia, ya se han visto muchos resultados, es algo más de... Más progresivo, yo creo. Pero sí, o sea, estoy en la primera fase de esa realización. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. Uy, madre. Tortilla española. A veces nos cuesta ser breves, pero esta te prometo que me vas a contestar con una sola respuesta. Tortilla española o hamburguesa. Hombre, tortilla española. Tortilla española. Muy rápido, muy rápido. Ya lo dije. ¿Qué es lo que más extraña de tu país? Pues mi familia, lógico, ¿no? O sea, yo aquí estoy con mi marido y con mis hijos, pero ya. Bueno, mi padre falleció el año pasado, pero bueno, mi madre, mis hermanos, o sea, mis suegros, mi familia política, todos están allí. O sea, al final, lo que más extrañas es lo que es tu corazón, tus sentimientos, la familia. Porque la comida la extrañas, pero la puedes coser. Bueno, define con una palabra tu vida actual. Con una palabra mi vida actual. Pues, a ver, ¿cómo te diría? A ver, a ver, con un adjetivo. ¿Qué quieras? Ahora mismo yo creo que estoy en una fase de, bueno, estoy empezando, a ver, ¿cómo te diría? Porque, claro, tú dices mi vida o mi vida profesional. No, tu vida actual, una sola palabra que describa, si alguien te preguntara, tienes solamente una oportunidad de describir tu vida actual, tal cual como es hoy día. Bueno, pues, si es solo una palabra, pues, feliz. La verdad es que ahora estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, mis hijos ya son más mayores, o sea, ahora mismo estoy en un buen momento de mi vida, ¿no? Yo creo que ahora tengo la oportunidad de disfrutar un poco de todas las cosas que a lo mejor antes no tenía. Entonces, pues, sí, feliz, venga, va, feliz. ¿Cuál es tu mantra? Bueno, mi mantra. Yo, la verdad es que me gusta tratar y trabajar y vivir con los demás, o sea, todo el concepto de la vida, tanto en el trabajo como en el personal, tratar a la gente como a ti te gustaría ser tratado, porque yo creo que con esa clave no te equivocas, o sea, si tú tratas a los demás como tú, como te gustaría que te trataran a ti, tanto a los clientes como subcontratistas, como amigos, como pareja, familia, etcétera, yo creo que al final ellos van a sentir ese trato y va a ser recíproco y entonces ese equilibrio se va a generar. ¿Algo más que te gustaría agregar, Yolanda? Bueno, te voy a agregar una frase porque estamos en el 100 y tenemos que terminar, bueno, primero darte las gracias, por supuesto, eso siempre, agradecerte la invitación, pero luego sí terminar con una frase con un personaje histórico que yo creo que es muy interesante que es Napoleón Bonaparte, ¿sabes? Que sabes que está considerado como un estratega y un líder político y un líder militar de los más reconocidos importantes en toda la historia de Europa y que tiene una frase que no es que sea nueva ni que yo vaya a decir algo que no se haya dicho mil veces porque la hemos visto por todas partes, pero creo que puede resumir toda esta conversación que hemos tenido porque es como el principio de lo que puede ser y me parece que puede quedarse ahí como interesante y la quiero citar textualmente para no equivocarme porque dice, vamos allá, dice, hasta que no extiendas tus alas no tendrás idea de que tan lejos puedes llegar. Qué bonita manera de terminar el episodio número 100. Muchísimas gracias, Yolanda, fue de verdad un verdadero placer tenerte aquí como invitada. Sé que estás camino hacia la realización aunque la realización no es una meta, es un sentir. Sí, así que te veo a ti, te felicito por todo lo que estás haciendo. me encanta ver todo lo que haces en Facebook, yo te sigo y hablando de seguir, regálanos tus redes por favor. Pues estoy en todo, o sea, estoy en How, que es lo más importante porque es la plataforma más profesional de diseño de interiores y de decoración y estoy por supuesto en las redes sociales en Facebook, Instagram, Pinterest, bueno, en fin, en todas y tengo mi página web, claro, que es www.ydinteriors.us Ya escucharon, tienen que seguir, hace unas bellezas de yo he visto cocinas, pero sé que también hace otros proyectos, pero he visto tu trabajo y me encanta y te felicito porque sé que le pones tu corazón. Yo creo que cuando uno le pone el corazón todo sale bien. Así es, muchas gracias, muchísimas gracias por tu invitación. No, y a todas, muchísimas gracias por escucharnos hoy en este episodio número 100 de Inspiración Hispana. Tienen que escuchar este y los 99 anteriores porque cada mujer que has emigrado a este país tiene historias fascinantes que las van a ayudar chicas a inspirarse a salir adelante, recuerden, no saben qué tan lejos van a llegar si no vuelan, así que anímense a volar porque el cielo es el límite y yo digo que ni cielo es el límite, es tan lejos como tú quieras llegar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias Yolanda de nuevo y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Inspiración Hispana aquí en Hispana Realizada. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!